El señor Gobernador ¡Vale! 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 El señor García Rirreo, cambiando todos los días a la prioridad de Rirreo Mi estimado Secretario de Salud, el señor Alastra Maló Con gusto y por supuesto Que hoy quiero 20 años A ver fuerte el aplauso, equipo de cocina Como pueden ver a nuestra derecha están los equipos de cocina que benefician a De la escuela primaria Juan Ruiz Apio se benefician 11 escuelas Con una inversión de 300 mil pesos La escuela primaria Juan Ruiz Apio Isabel González Sánchez Adulco La escuela primaria Juan Ruiz Apio ¡Gracias!